De la fiesta a los campos chilenos Un rodeo es lo mejor, saliendo pa' los corrales Contento que es un primo, ahí van los guasos con su animal Luciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran guindal Luciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran guindal Ella fue el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Ella fue el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Las fondas y las ramadas invitan a remoles Con centos, vasos de ponche y chinas que bailan bien Ahí van patrones, empleados y peones Luciendo ricos zaperos, bancos corraleros que atacan bien Luciendo ricos zaperos, bancos corraleros que atacan bien Ella fue el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Ella fue el novillo por la media luna, junto a la bandera le hago la taja Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora Y si se le pasa la yegua fortuna, me con que la ataco con la colora